¡Suscríbete al canal! La investigación es de Paulina Figueroa y Patricio Martínez. Que algunos de nosotros sufrimos, yo creo que era el corolario de una serie de situaciones de abuso muy fuertes. Y empiezan a... No empiezan a... Empiezan a violar a cada uno de nosotros. Te crean inseguridad. Te crean que uno tiene que estar ocultando las cosas. Porque tus problemas son tus problemas. No le cuentes a los demás. Esto es secreto de nosotros. Los relatos de abusos sexuales cometidos al interior de colegios maristas remecieron a la segunda congregación educacional más importante del país. Una orden de religiosos católicos que siguen votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero que, a diferencia de los sacerdotes, no pueden administrar sacramentos. Aunque el mayor impacto de esas primeras denuncias, dadas a conocer a través de una investigación de reportajes T13, se produjo en la vida de algunos egresados del Instituto Alonso del Silla. Unos que por más de 40 años habían bloqueado recuerdos dolorosos. Y veo a alumnos de generaciones anteriores a las mías relatando los abusos de Abel Pérez. Y eso, en mi casa, me termina de juntar las piezas y yo recupero completamente la memoria y soy capaz de construir el relato. Fui escuchando cosas que habían sucedido y que fueron gatillando en mí que a mí también me habían pasado. Me habían sucedido cosas así y que yo no las recordaba y que ya poco he ido recordando. Aún no tengo toda la madeja desenredada, la estoy desenredando. Antes que las primeras denuncias públicas se hicieran en Chile, en Buenos Aires otro egresado intentaba desentrañar qué había tras ese recuerdo especialmente amargo de su paso por el Instituto Alonso del Silla de Santiago. Eneas Espinosa, chileno radicado en Argentina, cargaba por décadas con un recuerdo trunco. Al convertirse en padre por segunda vez, las cosas parecieron desenredarse. Cuando ya se acercaba la idea de que iba a tener un hijo varón, la verdad es que adentro de mi cabeza se abrió esta caja. Y empezaron a salir los recuerdos y empezaron a salir las historias que yo me había tratado de silenciar a mí mismo. Y bueno, hubo un momento en que no pude más. Los recuerdos se centraron en la figura de un religioso de carácter rígido con los alumnos, pero a la vez sonriente y amable con los apoderados. El hermano Adolfo Fuentes es el mismo que según esas memorias le tomó el examen de admisión. Él me sentó en sus piernas, para tomarme esta prueba me sentó, revisaba los papeles conmigo, me acariciaba el pelo, me tocaba el cuello, me tomaba, me olfateaba mucho su nariz, me recorría el cuerpo. Que eso que a mí me pareció muy llamativo porque era la primera vez que yo lo veía. La imagen del mismo hermano se reitera en sus primeros recuerdos de abusos sexuales sufridos al interior del colegio marista, ubicado en el centro de Santiago. En un sótano donde se hallaban las instalaciones de los lobatos, sitúa su primer forcejeo con el religioso de origen español. Esa imagen es la de una pieza aislada, sin ventanas ni personas cerca. Yo ese recuerdo por muchos años lo tenía cortado hasta ahí. O sea, yo solamente recordaba esa situación, nunca se la había contado a nadie, absolutamente a nadie. Y cuando me la contaba a mí mismo en la cabeza, yo pensaba, bueno, me defendí, me escapé, me salvé. Casi 40 años después, y en medio de su proceso de introspección, Ené descubrió que realmente nunca escapó de ese lugar. Que a los 6 años había sido abusado sexualmente por primera vez en el Instituto Alonso del Silla. Siempre había, primero, una situación de afecto, con muchas comillas. Después él me obligaba a practicarle sexo oral. Y después de eso, también me obligaba a lavarme los dientes y a searme muy bien. Y me mandaba de vuelta, digamos, al grupo. Ya sea al grupo lobato, si estábamos en una actividad lobata, o a la sala de clases con mis demás compañeros. Enéas cuenta que el hermano Adolfo Fuentes abusó de él reiteradamente ese año. Su compañero de colegio, Gonzalo de Serega, llegó a trabajar en los lobatos con el hermano Adolfo. Recuerdo un vínculo especial entre el religioso y Enéas, pero uno que no le llamó la atención en aquellos años. Sí recuerdo de Adolfo, que muchas veces lo vi caminar por los patios con Enéas. Y yo decía, bueno, no es normal que converse con un niño que es la mamá partícipe activa de acá del colegio. Durante su trabajo con el hermano Adolfo en el grupo de los lobatos, recuerda que era una tradición en las noches de campamento darle leche con tapas de pisco a los lobatos. Una imagen en particular hoy ha comenzado a dar vueltas en su cabeza. Faltaba uno, era un niño bajo, no me acuerdo el nombre, y se había caído de espalda. Cuando trató de enderezar, estaba bien mareado. Mi Adolfo me dijo, tú ándate con los demás, y yo lo llevo a él. Gonzalo no recuerda exactamente qué pasó con ese lobato. Enéas, en cambio, recuerda con detalles qué ocurrió en su primera salida a campamento. En algunos momentos yo me acuerdo perfectamente de sentirme, viste, como esos perritos que saltan alrededor de alguien como muy contento. Estaba muy feliz de estar ahí. Y bueno, esa felicidad se convirtió en una pesadilla espantosa cuando él me sacó de la carpa y me llevó a repetir sus abusos en el campamento. El primer año de Eneas en el Alonso Bersilla fue el peor de su estadía en el colegio marista. Años antes, Jaime Concha había vivido su propio odisea al ingresar al establecimiento. Un religioso le habría sugerido tomar clases de caligrafía con el hermano José Monasterio. Su idea era aprender letras góticas. Generalmente en el escritorio me hacía ponerme en el lado de él, donde él se sentaba. Él se ponía detrás mío y entonces me empezaba a guiar la mano para que yo fuera soltando la mano y aprendiendo los trazos. De improviso, de manera inesperada, él cambia su respiración. Yo lo siento por detrás. Me toma, me estaba tomando la mano y me toma la mano y me lleva con las dos manos de él. Me atrapa y me lleva hacia su cuerpo y empieza como a sobajearse, frotarse con mi cuerpo de niño. Relatos como el de Jaime Concha y Eneas Espinosa comenzaron a evocar recuerdos en otros antiguos ersillanos. A través de las redes sociales, varios comenzaron a tomar contacto e indagar si alguien más tenía memorias similares. En noviembre del año pasado, una fotografía del hermano Adolfo Fuentes terminó por desbloquear a Isaac Givovich. Su primer recuerdo de abuso se remonta a mediados de los 80, al interior de una capilla. Me muestra una copa del Cali, me dice que la levante, la levanta de la silla y me dice, mira, levántala así. Y él en ese minuto me... me empieza a manusear. Isaac Givovich cuenta que luego de eso los abusos fueron reiterados, que el hermano Adolfo Fuentes lo retiraba de la sala de clases y lo conducía a su oficina o directamente a su habitación. Y muy naturalmente el medio de la mano, yo era un niño de 6 años, 7 años, me cruzaba con otros hermanos. Y el medio de la mano solo me tocó. Entonces se repetía esta dinámica. Esta dinámica de... ...seccionar, de... ...tocar. Las imágenes más crudas que han venido a su memoria se remontan al funeral de un antiguo inspector del colegio. Cuenta que ese día el religioso se le acercó en el patio y lo llevó hasta una dependencia del colegio. Si todo lo anterior era exquirogoso, esto fue lo peor. Porque él me violó en ese minuto. Se iba a... ...abusar de mi vida completamente. Isaac no ha logrado establecer cuándo el religioso desapareció de su vida. En EAS sí. Desde su traumática experiencia en el campamento de Lovatos decidió salirse del grupo y mantenerse lo más alejado posible del religioso. El temor de los abusos sexuales no lo dejaba tranquilo durante esos días en los patios de básica del Alonso de Arcilla de fines de los 70 y los 80. Pero un día recibió una noticia que gatillería un giro en esa angustia. No sé por qué el hermano Adolfo desapareció del colegio. Después ya de más grande entendí que lo habían trasladado a otro lado. Con lo cual cesaron los abusos de parte de él. Y nosotros pasamos al siguiente patio, que era el patio de tercero. De tercero, cuarto, quinto, hasta séptimo, octavo estábamos ahí, claro. Y ahí apareció la figura del hermano Monasterio. El profesor de caligrafía comenzó entonces a centrar los temores de Eneas. Cuenta un episodio en que logró zafar de él. Pero para mantenerse a salvo decidió confiar solo en sus propias estrategias. Las autoridades del colegio no le parecían una alternativa viable. La sensación era de que no podías pedirle ayuda a nadie. ¿Por qué? El ambiente era un ambiente muy tenso. Era un ambiente de una disciplina que escapaba lo normal incluso para esos años. En la sociedad de la Cimarra, en tercero, así. Que ahora entiendo por qué, porque no quería estar ahí. De los religiosos maristas cuestionados por abusos sexuales, un profesor de matemáticas es quien concentra hasta ahora el mayor número de denuncias. El hermano Abel Pérez habría cometido sus primeros delitos al interior del Alonso Hercilla de la década de los 70. Jaime Concha lo recuerda como el segundo religioso que abusó de él durante su niñez. La forma como habría sido abordado por primera vez coincide con el relato de otros denunciantes. Seis Caserio me pregunta en qué estaba. Yo le dije que estaba esperando a mi hermano y mi mamá. Me preguntó si tenía tareas, le dije que sí. Si tenía tareas de matemáticas, le digo que sí. Entonces me dice, acompáñenme, vamos a ir a hacer las tareas a la sala. Estaba en eso cuando estaba sentado mientras que sacaba mis cosas y veo que el hermano coloca seguro en la puerta y se da vuelta y se transforma. Abel era una mirada de depredador, como un león, como un oso que te va a atacar. Y me toma. Me intenta besar, me intenta con otra mano sujetar y rápidamente besarme. El hoy doctor Jaime Concha recuerda al hermano Abel como su principal abusador sexual. Relata que los episodios se repitieron durante años en distintas partes del Instituto Alonso Bersilla. Incluso en la habitación que el religioso tenía en el establecimiento. Cuenta que el temor a que hiciera algo a sus dos hermanos que asistían al mismo colegio habría terminado por quebrar su voluntad. A veces que se acercara a mis hermanos. Y entonces era casi como un juego perverso entre que él se acercaba y yo trataba de mirar y me miraba y entonces era casi como una comunicación no verbal con gestos de que... casi como una amenaza de que puedo tomar a tu hermano y entonces era casi intuitivamente que yo me ofrecía. Terrible eso. O sea, porque tú te empiezas a dar cuenta como niño que empiezas progresivamente a dejarle de pertenecer a los padres y que le empiezas a pertenecer a ellos. Hasta hace solo algunos meses la imagen de Abel Pérez era la de un hermano cercano que de vez en cuando ingresaba a los camarines a entregar camisetas. Así lo veía Gonzalo de Serega. Pero esa figura cambió rotundamente cuando comenzaron a aflorar los resultados de su terapia. Empecé a... en tema de la terapia empecé a... a tirar a la mesa nombres de hermanos que yo recordaba. Algunos con mucho cariño les tengo. Y los nombraba, no, no. Y salió Abel Pérez y que había sido... a los 10 años había abusado de él. En medio de un ambiente estricto donde no sintieron la confianza para denunciar cada uno siguió su propia estrategia para soportar sus temores y evadir situaciones que consideraban riesgosas. Eneas Espinosa siguió una muy particular. Y me convertí en un niño absolutamente... yo digo invisible. Mi estrategia de supervivencia dentro de ese lugar fue ser invisible. Sí fui objeto de burlas y de maltratos varias veces. Pero... no estaba en los radares de nadie, ni de mis compañeros. Yo tenía... casi no tenía amigos. Así como Eneas decidió pasar desapercibido en estos patios, Jaime Concha llegó a transformarse en presidente del Centro de Alumnos. Sus calificaciones eran las más altas de su generación. Se convirtió en un alumno conocido. Sin embargo, internamente las cosas no mejoraban. Los temores a ser abusado continuaron. Nos cuenta que los ataques también. La figura del hermano Abel se repite en esos recuerdos. Especialmente durante un campamento scout en que una enfermedad lo obligó a acostarse en su saco de dormir. Y de repente despierto. Despierto y ahí es como una pesadilla porque... O sea, yo a medida que voy despertando, voy dándome cuenta primero que estoy... Ya no en el suelo en mi saco de dormir, sino que estoy en un catre de campaña. Por lo tanto estoy en otro lugar. Y estoy desnudo. Y estoy sudado entero. Y a medida que empiezo como a despertar... A medida que voy despertando, el cuerpo me empieza a doler y... Y aparece un dolor que lo tengo hasta el día de hoy. Que es en mi trasero, en mi colita, como en el coxis. Que, por ejemplo, ahora que te estoy contando esto, aparece el dolor que... Que es un dolor que siempre ha estado ahí presente, que me incomoda y que... Que es terrible, que es como un recuerdo permanente de lo que ocurrió esa noche. Los episodios de abuso sexual en el Instituto Alonso de Orsilla, que hoy recuerda Jaime Concha, no se reducen a dos hermanos maristas. También a un sacerdote en medio de una confesión. Y a tres scout mayores que él durante una noche que durmieron en el colegio. Según sus relatos, estos se habrían valido de su mayor envergadura física para cometer distintos tipos de abuso contra él y otros scout que estuvieron esa noche. Dos no firmaban y el tercero. Entonces empezaba... Se habían ya sacado los cinturones, empezaba a desabrocharse los pantalones y... Y los calzoncillos y empiezan a... No empiezan a... Empiezan a violar a cada uno de nosotros. Y eso es terrible porque... Era como que... Yo sentí que a bien los mandó a ellos. Ni los padres, ni amigos, ni autoridades de Alonso de Orsilla de ese tiempo... Conocieron de su boca las vivencias que hoy narra Jaime Concha. Optó por el silencio y destacar en otros ámbitos de la vida. Se tituló de médico, fue padre y ha obtenido varios éxitos. Pero 40 años después de los primeros recuerdos de abuso, las huellas lo persiguen y no lo dejan vivir una vida normal. Eso me fracturó definitivamente la vida. La infancia. Mi adolescencia. Mi sexualidad. Mi masculinidad. Mi masculinidad. El hombre sano que podría haber sido... Quedó ahí truncado. Yo tengo un gran amor por los hermanos Marietta. Marcelino Champañano, no sé qué pasaría con él si estuviese vivo, que es el fundador. Las personas son las que dañaron mi institución. Durante los últimos meses han ido surgiendo otros relatos de antiguos exalumnos que aseguran haber sido abusados en el Instituto Alonso de Orsilla. Varias de esas denuncias han sido oídas por el ex profesor y alumno del establecimiento Patricio Quirós. Aventurar un número yo creo que ya las que yo conozco, por lo menos estamos hablando de unas 14 a 18 víctimas. Con diferente grado de abuso. Hay algunos que son abusos realmente espantosos. Espantosos. De dos o hasta tres religiosos en un niño o de uno, la mayoría de uno solo con un hermano. La idea de que los abusos no fueron cometidos solo de manera individual cobra fuerza en algunos denunciantes. Sospechan que en algunos casos pudo existir una coordinación entre distintas personas. Apoyados por la Fundación para la Confianza presentaron una denuncia por asociación ilícita. Es inimaginable que esto haya sido por casualidad. Aquí hay indicios claros de que hay coordinación, hay organización y por lo tanto no se trata de investigar posibles encubrimientos o complicidades, sino la existencia de una asociación ilícita al interior de la iglesia. A mí lo que más me duele, dentro de todo, es que estos son hechos reiterados y continuados en donde hay encubrimientos. En la congregación marista informan que han conocido denuncias contra 10 hermanos. Cuatro de ellos están muertos. Entre esos figura el hermano José Monasterio. Otros cuatro están siendo sometidos a una investigación canónica. En la lista se encontraría el hermano Adolfo Fuentes. La situación de Abel Pérez es distinta. Los maristas decidieron expulsarlo de la congregación. Mismo destino correrá el hermano Luis Cornejo, quien actualmente se encuentra en estado vegetal. En la congregación aseguran que la política actual es clara. El ocultamiento es un elemento que fue un error institucional, un error que nosotros lo estamos enmendando, pero fuertemente. Y así espero que lo esté respirando el fiscal entregando todos los antecedentes ante la justicia. Y no solamente para entregarlo ante la justicia, sino que también se están realizando investigaciones internas para que los hipolugados tengan las sanciones respectivas. La verdad de lo que ocurrió en este emblemático Instituto Capitalino y en otros colegios de la congregación, se despejará a medida que avancen las distintas indagaciones en curso. La Fiscalía Metropolitana Sur sigue rastreando casos que pudieran no estar prescritos. La congregación dio curso a una comisión para la verdad y la justicia canónica indaga a cuatro hermanos. Desde los maristas aseguran que de comprobarse delitos, incluso los casos prescritos serán sancionados con expulsión. Medidas para hacer frente a relatos guardados por décadas y que hoy remesen la vida de exalumnos y de una de las congregaciones religiosas más importantes del país. La Fiscalía Metropolitana Sur